El segundo y último mandato al frente del Estado y el Gobierno y Cuba tendrá un nuevo presidente. Y que se hagan el estándar, lo que se quieran, que digan que censuramos a mí. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Aquí se comparte, aquí se reparte entre ellos. Aquí hay algo en esos varios lugares, en la solidaridad humana. Y por eso, ni hay las ciudades cerradas, ni hay las tierras cerradas, ni hay los índices de mortalidad infantil y de expectativa de vida que nos compara no con América Latina, sino con los países más desarrollados de Europa. Buenas noches. Mi nombre es Galenis Miranda Mesa, soy miembro de Somos Más. Y estamos haciendo este video con el fin de que quede constancia de algunos de los eventos que últimamente nos han estado ocurriendo. Para eso estamos aquí con la presencia de Omardo y también de Carlos Raúl, miembro de todos los tres de Somos Más. Y lo que nos ha llamado la atención en estos últimos días ha sido la detención que le han hecho a ustedes por allá por la provincia de Las Tunas. Y queríamos compartir algunas de las experiencias, de cómo les fue, qué sintieron, qué pasó y demás. Sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico en que Cuba se encuentra, en estos momentos, en un proceso de análisis del proyecto de la Constitución de la República de Cuba, y mientras yo me preparaba para compartir y hacer este video y tratar de hacerlo lo mejor posible, leía el artículo 59, que está relacionado con los derechos individuales. Y me llamaba mucho la atención porque dice el artículo 59 de este proyecto de Constitución que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y el pasado miércoles ustedes dos fueron víctimas de algo que no tiene que ver con el respeto a este derecho. No, éramos seis en total. Ajá, eran seis en total, pero nos gustaría, me gustaría muchísimo que pudiéramos, pudiéramos compartir con el mundo, qué fue lo que pasó allá en Las Tunas con ustedes. Bueno, nosotros como movimiento habíamos tomado la determinación de reunirnos con algunos miembros de la zona oriental. Nos comunicamos, nos pusimos de acuerdo, y bueno, nos dimos cita, viajamos allá, y la idea no solamente era compartir como miembros de nosotros más, sino también conocernos, compartir en lo personal, compartir experiencias, en fin, vernos las caras. Pero había algo que era esencial en ese encuentro, que era precisamente hablar, debatir, estudiar, criticar la propuesta de Constitución que en estos momentos está siendo discutida en muchos lugares del país. Y nosotros entendíamos que como ciudadanos teníamos ese derecho, quizás desde una óptica crítica, por supuesto, pero al fin y al cabo un derecho que queríamos ejercer simplemente porque vivimos en Cuba, porque no tenemos ideas de irnos de Cuba y porque queremos como ciudadanos estar dentro de la ley y entendíamos que era nuestro derecho hacer críticas, propuestas. Y por eso fue que nos dimos cita en esa fecha, en Puerto Padre específicamente, que es uno de los municipios de Las Tunas. O sea, que la intención era conocer a algunos otros miembros de movimientos por allá. Algunos nuevos. Nuevos que hay, de la provincia de Camagüey, de Santiago de Cuba. De visitar. Granma. De Granma, de visitar también a algunas personas, ancianas, enfermos con cáncer, incluso hablar por ellos, ayudarle financieramente. Sí, muchos de los que estábamos, los que nos dimos cita en Puerto Padre somos cristianos y no quisimos reducir el encuentro simplemente a la cuestión cívica, sino que quisimos aprovechar la oportunidad para ejercitar nuestro servicio cristiano y en ese sentido queríamos hacer algunas visitas a personas ancianas, personas enfermas y queríamos convoyar en un mismo viaje varios propósitos y eso fue lo que intentamos hacer. Sí, porque lo cierto es que realizar en Cuba un viaje de esa índole tan lejos, desde Matanza hasta allá. Y en esta fecha del año. Eso conlleva recursos, o sea que ustedes tuvieron que prepararse económicamente, tuvieron que dejar la familia con comida y demás para poder trasladarse hasta allá, hacer todos esos movimientos. O sea que no estamos hablando de nada improvisado ni que nada que pudiera poner en peligro la vida de ustedes, porque no van a ir tan lejos para de pronto decir, bueno, voy a entregarme un mandadero, o no es así, sino que como ciudadanos, respetando siempre la ley, van hasta allá. Y entonces, ofando, tú, ¿qué...? No, esto fue una experiencia dentro de todo lo que sucedió, una experiencia para mí fue buena, porque a pesar del arresto arbitrario que se hizo hacia nosotros, al menos a mí, creo que a mis compañeros también, esto nos fortalece. Esto nos fortalece, porque vivimos lo que es la represión en Cuba, en carne propia, lo sentimos, pero a pesar de todo eso, siempre tratamos de mantenernos unidos, mientras estábamos allí, y nada, sí, fue un tiempo donde uno se pone a pensar en todas las cosas, y dice, oye, verdaderamente, se violan los derechos en Cuba. Ya no es simplemente algo que alguien dijo, o que alguien pensó, es que nosotros lo vivimos. ¿Lo tuvieron como experiencia nacional? Sí, 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 y yo no... A ver, es algo negativo, es algo negativo, porque al final están violando nuestros derechos, nuestros derechos de reunión, de movimiento, porque nos deportaron a la provincia, pero a mí me fortaleció, me hizo crecer, y yo lo tomé como un escalón. Sí, sí, yo que estoy del lado de acá, pudiéramos hablar que sería, yo en este caso, con respecto a ustedes, soy la otra cara de la moneda. Ustedes en las tunas, siendo detenidos, y yo, como esposa de Carlos, del lado de acá, bueno, sin saber nada, hasta que me llamaron desde los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta que me vino a la mente cuando me llamaron de Estados Unidos y me dijeron que ustedes habían sido detenidos, fue, ¿qué estaban haciendo ustedes? Que la policía llegó y los detuvo, y dije, pero, ¿qué grave cosa estarán haciendo? Que estuvieron haciendo, que ellos llegaron y se los llevaron. ¿Cómo atentaron ustedes con la visita a las tunas a la seguridad nacional? Y me gustaría un poco que contaran, ¿qué estaban haciendo? Bueno, exactamente en ese momento, estábamos almorzando en una pizzeria. Mientras yo terminaba de almorzar, me llama Johanna, y ahí yo le digo a los compañeros que estaban con nosotros, voy a salir un momento para conversar. Y mientras yo salía, que estaba parado en la acera del parque, cuando estoy terminando la conversación con ella, que ella me pregunta, ¿cómo estaba todo? Bueno, hasta el momento todo estaba bien, todo estaba bien. Terminando de colgar el teléfono, viene hacia el lado mío el pastor Rossoqui y nuestro hermano de lucha de Granma, Rogelio. Cuando se acerca a mi lado, en ese mismo momento, vieron un carro particular, un Moscovis verde. Un lado. Un lado, pero un lado. Verde. Con una chilladera de bomba en el medio de la calle, las bombas que se le viraron, que eso era, vaya, increíble. Un espectáculo. De Hollywood. Y yo dije, ¿están firmando otra en la OEA? Yo pensé, yo pensé. ¿Están firmando otra en la OEA? Porque, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Como para un espectáculo tan grande. Pero a través de ese, llega otro carro más. No era uno solo, eran dos carros. Un lado blanco. Un lado blanco. Ese sí tenía el chavo del mini. Ese sí tenía el chavo del mini. Bueno, llegando a los carros, después de todo ese grande espectáculo, se bajan rápidamente, vestidos de civil, porque no eran ni policía, ni vestidos de oficial, todos estaban vestidos de civil. Se baja uno hacia mí, supongo yo que haya sido el jefe del grupo. Sí, Miguel, que es el que atiende la seguridad del Estado en el municipio de Puerto Párez. De Puerto Párez. Entonces, él me agarra por el cuello, y me dice, háganme favorito y entre los tres para el carro. Porque en ese momento, quienes nos encontrábamos afuera solamente, era yo, junto a Rossocki y Rogelio. Y te dieron por el cuello. Él me agarra por el cuello, para meterme para dentro del carro, y le dice a Rossocki, los dos de ustedes, llámenme y entre para el carro. Y yo cogí, me quitó la mano, le digo, quítame la mano arriba y no me vayas a tocar. No me vayas a tocar. Pero cuando yo hago eso, él ve como que a Rossocki, Rossocki como que se mueve un poco más allá, pensando como que se va a mandar. Y ahí le va para arriba a Rossocki. Y ahí hubo camino hacia la puesta del carro. ¿Y le da a Rossocki? Y ahí coge a Rossocki y lo empuja para abrir el carro, ¿no? No, no, yo lo recuerdo porque yo no estaba ahí. Yo salgo del fuego. Sí, yo creo que como que lo empuja para adelante para cogerlo para el cuello y meterlo más dentro del carro. Y a Rossocki le dice lo mismo. No me toque. Le quita la mano encima. Le dice, no me toque. Yo voy a entrar solo para el carro. En coge. Ya ahí va para arriba de mí. Me encoge por la cabeza y me baja la cabeza y cuando me baja la cabeza para dentro del carro, ahí sí me da un poco por la cabeza. ¿Y tú hiciste alguna manifestación como de resistencia? No, no. Yo simplemente le dije, no me empuje. Yo voy a entrar solo para el carro. O sea, tú hiciste algún gesto, alguna manifestación de que te ibas a resistir y que por lo tanto no hizo que hacer uso de esa violencia. No, no, no. O sea, que la usó o que quiso. O que quiso, claro. Eso es normal en él. Sí, el asunto es que cuando ellos llegan de esa manera, eso psicológicamente produce un golpe y te reduce y te intimida. Cuando tú ves ese despliegue desproporcionado, eso psicológicamente te neutraliza. Y al neutralizarte, ellos fácilmente pueden disponer de ti. Claro. Esa es la razón de ser de esa despliegue que es innecesaria. Sí, porque yo considero que si de pronto están haciendo un operativo y la persona que está en cuestión que van a ser detenida, o sea, tú sabes, se manifiesta o se pone rebelde o se pone violenta, yo entiendo que llegará el momento que tengan que usar la violencia. Pero si ustedes están teniendo un comportamiento pasivo y están diciendo voy a cooperar con la detención, no entiendo por qué, son los golpes, ni son los encubones, y como que veo un mal uso de un uniforme que no está puesto para eso. Con una autoridad, porque en este caso no venían. En este caso se aparecieron en... En ropa de civil. En ropa de civil. Ah, bueno, pues entonces haciendo uso de una autoridad que le ha sido conferida para establecer un voto y un bien y de forma, con personas y ciudadanos pacíficos que, bueno, que es verdad que son diferentes las maneras de pensar, pero nada más que eso, que están teniendo una actitud pasiva, pues de pronto tendrán que hacer uso de la violencia para intimidar. A fin de cuentas estamos hablando de hombres enfrentados, unos con poder, otros desprovistos de poder que son maltratados, mancillados y hasta cierto punto vulnerados a dignidad. Claro. Porque ellos, sin uniforme y sin poder conferir, no serían capaces de hacer eso un atañito. No, absolutamente. O por lo menos ustedes no recibían eso. Humanamente hablando y empleando simplemente la categoría de hombre acá, ellos no hubieran tenido la más misma posibilidad de hacer eso. En otro contexto. Ellos, como tú dices, lamentablemente se valen de un valor conferido por otros, de una autoridad transferida por el régimen dictatorial contra el cual estamos luchando, precisamente para hacer que las personas que solamente pensamos diferente sean tratadas con esa indignidad. Porque además, para un ser humano que sabe que no está haciendo nada malo, resulta contraproducente esa manera de proceder. En el caso mío, o sea, él contaba su historia. En el caso mío, fue un poco parecido, ¿no? Miguel se dirige a mí y me dice entrar al carro y le digo espérate un momento porque cuando yo salgo, yo salí a pararme en la acera pero la cámara que yo traía, que me la robaron, ellos me la robaron, me la quitaron de manera arbitraria y yo tuve que decirle espérate un momento voy a la mesa y le cogen la cámara. Cuando ya voy, me voy acercando al carro, ellos trataron de empujarme y le dije no me toquen, no me empujen, yo voy a entrar. Y trataron como entre dos o tres de inmovilizarme y de amarrarme un poco por las manos, yo me saqué y al final entré al carro cuando yo entendí. Ellos trataron de doblegarme pero no pudieron. Cuando ya estoy dentro del carro, en la parte de atrás, en la parte trasera del carro, Miguel, el jefe de la seguridad de Puerto Padre, me hizo así, puso los dedos así y me dio un espejo y me dio duro. y me dijo estás en las Tunas, estás en las Tunas, como si yo estuviera, no sé, como si las Tunas fuera, no fuera parte del territorio nacional, como si las Tunas fuera... La base Navas de Contánamo. Sí, no sé, no sé, es posible. Y de ahí, bueno, ya hemos trasladado a todos para la estación de policía. Que hablen de un trato así de la base Navas de Contánamo uno dice, bueno, porque es lo que se enseña aquí, detenerse a los Estados Unidos, que son... Pero que es un trato así de un oficial de la seguridad del Estado cubano con un país socialista donde se dice que se defiende al pueblo, todo es por el pueblo y para el pueblo. Todo es mentira. La verdad que eso es realmente indignante porque además no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de Carlos Raúl, pastor, médico, padre de familia, un matrimonio de 20 años y estamos hablando de los bandidos que también es un hombre casado que además es cristiano y que es que es un... Cuantapropito. Ustedes son un contapropito. ¿Ustedes tienen antecedentes penales? Absolutamente. Absolutamente. O sea, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de ciudadanos correctos, ciudadanos que aportan a lo que es la moral y la ética de un país cuando son cristianos, valores espirituales además que son tratados como si hubiesen puesto un detonador en una pizzería. Sí, de hecho, cuando llegamos a la estación de policía, nos dividen. Éramos seis, a tres lo entran para dentro de la estación y a los otros tres. O sea, a los balditos, a mí, la de mi puerto padre y yo nos quedamos afuera en el portal de la estación. Pasado un rato, Miguel me dice, ven para hablar conmigo, entramos a una oficina y Miguel me dice discúlpame y me da la mano y yo le digo discúlpame por qué, dice, por la manera en que te traté. Me pido disculpas y dije, la manera en que me trataste dice, sí, porque yo te confundí con otra persona y yo le dije, es que aunque yo no sea esa persona que tú piensas que yo soy, tú no tienes por qué hacer eso. Entonces, él me dice, tú eres de Somos Más y yo le dije, no, no lo estás diciendo bien. Yo soy orgullosa, feliz y voluntariamente miembro de Somos Más. Así es como me gusta decirlo. Y ahí tuvimos un intercambio en el cual yo fui muy transparente, muy sincero, porque no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Yo creo que asumir este compromiso con Cuba es motivo de orgullo y es un privilegio. Sabemos que el precio es alto, pero, ¿qué hacer? No podemos asumir la postura que muchos de nuestros hermanos cubanos nos han asumido, guardar silencio, asumir una actitud indiferente, irse del país, bueno, cada cual hace lo que entienda, pero en el caso mío y el de él y de otros más, ya es muy tarde para callar, ya es muy tarde para aparentar que todo está bien. Así que, como decía él, ha sido una experiencia fortalecedora haber pasado por ellos. a los seis los entrevistaron por separado, estuvieron morros allá adentro, también los tuvieron en el portal, según tengo entendido, pudieron ver televisor, le dieron agua cada vez que pidieron, ustedes mismos me contaron que además les ofrecieron comida, que a ti no te ofrecieron comida. A mí lo único que me ofrecieron fue a las 12 de la noche un vaso de jugo, el cual le dije que no, y a las 2 de la mañana un dulce, el que también le dije que no. Más nada. Sí, eso, eso quizás es que pueda estar viendo esta atención. Quizás algunos puedan decir, pero qué amables, qué atentos, y la conclusión que yo llego es que eso es lo más elemental. Cuando tú tienes detenida a una persona, yo diría secuestrada, añadiría yo, lo más elemental es que tú le facilites mínimamente algún alimento, pero por otra parte, me parece más violatorio el hecho de que estábamos ahí en contra de nuestra voluntad sin haber cometido ningún delito. Sí, pero bueno, quería puntualizar ese detalle, que bueno, que él encontró la voluntad y sabíamos que estaban violando los derechos y demás, por lo menos, le brindaron comida al bus y le dieron agua. Porque yo recuerdo cuando te detuvieron en Hawái Grande por cambiar unos seducen en la calle, dos seducen, dos seducen, tuviste siete horas en un carabozo cuando yo pude lograr hablar con el jefe de la policía desde las ocho, nueve de la mañana a las tres de la tarde y no me había ni llevado agua ni almuerzo. Entonces, por eso te pregunté cuándo llegaste, porque considero que aunque no lo hayan tomado y no sea un ejemplo de qué buenos son ni nada por el estilo, por lo menos vieron el detalle. Y lo presenté, ¿tú sabes? por lo menos cuando se estaba acercando a la hora de la comida, yo le miro la cara a uno que estaba cerca de mí y le digo, ¿tú me vas a dar tu comida? Y él me dice, ¿me comida? No, mera, al frente de mi kiosco, ven y compra algo y le digo, si ustedes me acaban de robar todo el dinero que yo tenía encima. Y él me dice, ah, sí, a ver, ya, bueno, ya veremos ahorita. Así, con estas palabras. Efectivamente, nos cacharon, nos llevaron a una oficina, nos cacharon todo el contenido que teníamos en la vida de los dinero, que no fue dinero robado, no fue dinero obtenido de manera ilegal, de manera corrupta, ese dinero se nos fue quitado, nos fue quitado, es una suma importante incluso, y con más que yo, por ejemplo, le expliqué, en el caso mío, que el dinero que yo tenía era mío personalmente, ellos me lo quitaron y lo que me dieron fue 300 pesos, que quizás yo lo debo ver con un favor que me hicieron para poder regresar desde las tunas hasta que están gobernando. Entonces, si esos son los métodos que los represores están usando para que nosotros tengamos miedo y para que nosotros desistamos de nuestra lucha pacífica, a mí lo que me da es más motivo, lo que me da es más razón y más evidencia para seguir. Bueno, ya están en la policía, ya están todos allí reunidos y demás y los empiezan a llevar a diferentes oficinas a todos por separado y qué ocurre dentro de esas oficinas. Sé que la experiencia de cada uno es diferente, pero en tu caso, Carlos, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué tiempo duró la entrevista contigo? Tres horas y pico. Ellos haciendo preguntas, ¿cómo fue? Sí, en el caso mío, a mí me dicen ellos que fue de una entrevista, no un interrogatorio. A mí me entrevistó el, vamos a decir, me entrevistó el que atiende instrucción penal de la provincia de Las Tunas, el mayor Raynier, Raynier, o no, Raydier, Raydier. Y en algún momento se le unía el que atiende la seguridad en Puerto Padre, Miguel. Entonces, con los dos pudo sostener desde mi óptica, un debate en los términos normales en que yo puedo conversar. Ellos trataron de hacer varias cosas. En primer lugar, ellos trataron de desacreditar a Somos Más usando el trillado asunto del financiamiento. Yo siempre les dije, miren, si ustedes quieren saber cómo funciona Somos Más, vamos a montarnos en un carro, vamos a la wifi, vamos a conectarnos con internet, que ahí está todo lo que Somos Más planteado. O sea, Somos Más, como ustedes saben, es un movimiento opositor que tiene mucho impacto en las redes sociales. De manera tal que todo lo que Somos Más es, todo lo que Somos Más propone, y todo lo que Somos Más desarrolla desde el punto de vista estratégico, está publicado. Incluso la finanza. Por supuesto, porque nosotros entendemos que una de las cosas que le da mayor credibilidad a un partido, que es lo que nosotros queremos convertirnos en el futuro, es la transparencia financiera. Entonces, en ese sentido, nosotros como movimiento, no ahora, desde nuestra fundación, siempre hemos abogado por la transparencia financiera. Y tú pudieras explicar, para el que nos está oyendo y lo conoce del movimiento, ¿de dónde sale el dinero que constituye las finanzas de este movimiento? Precisamente, partiendo de nuestras bases y principios con relación a la transparencia financiera, nosotros no aceptamos dinero que provenga de alguna fuente que pueda resultar en detrimento de nuestro prestigio como movimiento. Nosotros, el dinero que tenemos, el dinero que se ha reunido, es el dinero de cubanos como México Oriente que viven fuera de Cuba, que quieren un cambio. Quizás algunos no puedan venir, quizás algunos no puedan tener un activismo cívico importante, pero su aporte es con dinero. Es de cubanos, cubanos que quieren un cambio. Y que en la historia de Cuba tenemos otros ejemplos. Por supuesto. El ejemplo de Martí. Bueno, precisamente, yo a él le puse esos ejemplos. Y eso para él resultó insultante que yo comparara a Martí con nosotros. Le dije, independientemente de la opinión que tú tengas de Martí y de la opinión que tú tengas de nosotros, es el mismo método. Martí fue a los exiliados del Tampi, caro hueso, a hacer política y a recoger dinero. Porque no se puede hacer política sin dinero. Le dije yo. Pero cuando le puse el ejemplo de Fidel, cuando se fueron para México, le dije, ¿con qué dinero compró Fidel y el movimiento 26 de julio el Yate Garma? Ellos, bueno, no me respondieron, es con dinero del exilio. Hay evidencia histórica de que Fidel estuvo en los Estados Unidos, en Miami. Hay fotos de Fidel con dinero en una mesa del exilio. Se caudamos fotos para la lucha. La lucha armada. Y él cuando entonces escucha que yo estoy comparando a Fidel con nuestra estrategia, dice, a mí me parece que es una falta de respeto que tú me compares a Fidel con Somos Más. Yo le dije, bueno, para ti puede resultar una falta de respeto, pero ya te tienes que ir acostumbrando a que si para ti es un orgullo decir, yo soy Fidel, para mí es un orgullo también decir, no soy Fidel. Entonces, en ese sentido, nosotros como movimiento tenemos nuestras estrategias que son transparentes, que son conocidas y si ellos nos quieren acusar de que somos financiados por la CIA o por cualquier otro organismo de espionaje del mundo, eso es un problema de ellos. Ahora, miren esto que interesante. Ellos me hicieron mucho énfasis en el descrédito de Eliezer Ávila como líder y residente del movimiento Somos Más. Yo les dije a ellos, bueno, no es la primera vez que se los digo, hace unos cuantos años cuando tuve mi primer encuentro con la seguridad del estado en Hawái Grande, yo les dije, ustedes, las pruebas que ustedes tienen de que Eliezer es un agente infiltrado, preparado por la CIA, si ustedes tienen esas evidencias, vamos a verlas y hasta ahora no me las han podido presentar, obviamente porque ellos están intentando con el descrédito que nosotros desconfiemos de Eliezer, etcétera, etcétera. Yo quedé con ellos en que cuando ellos me presentaran esas pruebas, entonces yo iba a desmentir a Eliezer públicamente, estoy esperando, a ver, llevo años esperando que a mí me den esas pruebas que obviamente no existen, que obviamente solamente es un argumento que ellos usan para confundir e intentar que uno deje de confiar en Eliezer, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto del dinero es un asunto importante. Ellos dicen, ¿por qué si somos más es tan relevante? ¿Por qué nadie les sigue? Y yo le dije, bueno, sí, ¿no se tiene miembros dentro y fuera de Cuba? Sí, pero dentro de Cuba, ¿por qué no tiene tantos miembros? Y le dije, bueno, entre otras cosas porque ustedes nos reprimen. Nosotros simplemente hemos venido acá, a Puerto Padre, a reunirnos para debatir la propuesta de modificaciones de la Constitución y ustedes nos están deteniendo. Si no hay más miembros en Somos Más y diría yo, en más grupos de la oposición en Cuba, es por el trabajo que ellos están realizando de intimidar, de reprimir, etcétera. Entonces, ¿quieren que les diga una cosa? Para mí, ellos tienen mucho miedo. Sí, porque además estamos hablando de un movimiento que solamente tiene cinco años, yo creo. Cinco años. Yo les dije a ellos, en algún momento ellos me dicen que muchos de los miembros de Somos Más como que son hipócritas, como que son corruptos, y yo les dije, ¿ustedes conocen miembros de partidos que son corruptos, del Partido Comunista de Cuba? Y ellos me dicen, sí. Y yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes me estén exigiendo que Somos Más sea perfecto cuando ustedes no lo son? La corrupción está en todas partes. Entonces, nosotros como movimiento, como oposición, no estamos en centro de la corrupción. Ahora, yo no puedo decir que yo voy a renunciar a mi lucha y a mis ideas porque determinadas personas en algún momento se puedan corromper. yo estoy ajeno a lo que cada cual haga. Entonces, estos son argumentos trillados. Para mí, ellos ya no tienen, digo ya, no tienen argumentos porque en algún momento pudiera haber parecido que lo tenían. Pero ya ellos no tienen manera de convencer. Sí, en cuanto a la cantidad de miembros también porque el Partido Comunista en Cuba lleva desde el año 59, casi 60 años. El Partido Comunista en Cuba realmente viene desde el año 59. Ajá, pero como único partido en el país. A partir de 76. A partir de 76. Pero tampoco tienen tantos miembros. Casi 700 mil. Para 11 millones de personas. 11 millones de personas no es representativo. Eso se los dije yo también. Entiendes? Entonces, somos mayores cinco años y tienen unos cuantos miembros. El partido tiene un partido que tiene muchos más años y no tiene una representación que podamos decir que Cuba se identifica con el Partido Comunista que además es el único que existe. Le añado a eso que estás diciendo que cada vez son menos las personas que quieren ser parte del Partido Comunista de Cuba. Y además, mucha gente está entregando el carnet. Porque la gente, los cubanos, gracias a Dios, están abriendo los ojos. A mí realmente me preocupa, me preocupa muchísimo que el único partido político que existe en nuestro país es el Partido Comunista. Con esa ideología que se ha puesto omniabarcante, única y totalitaria. Y esto ha traído como consecuencia que entonces tengamos un gobierno que no practica la tolerancia. Que no practica la tolerancia y que por lo tanto no tiene dentro de su agenda ningún punto que tenga que ver con los consensos. y eso me preocupa mucho porque ¿qué espacio tenemos nosotros en este país? Si yo, yo respeto a Fidel, yo respeto al gobierno que tiene Cuba, yo respeto todo, pero no estoy a favor. No me gusta. Tengo 43 años, no me han demostrado nada. Yo creí, yo creí en ellos en algún momento de mi vida, pero ya busco 43 años y yo no he visto ningún resultado. Por lo tanto, hoy yo no puedo seguir creyendo en algo que no ha logrado el objetivo que me dijeron desde que yo estaba en la primaria. Por lo tanto, yo no estoy a favor, ya yo no les creo, ya yo no soy, no quiero, yo quiero otras cosas diferentes. ¿Y dónde? ¿Dónde me ubico yo o dónde nos ubicamos nosotros en este país donde todo está tan establecido, tan predeterminado, ya yo no tengo los dedos de frente, ya yo maduré, ya yo crecí, ya yo estudié, ya soy una mujer emancipada de pensamiento, de todo tipo de cosas, y me quieren seguir metiendo dentro de ese potrero con esos límites, con ese destino. Entonces, ¿qué hacer con mujeres o con personas como nosotros? ¿Qué van a hacer? Yo les pregunto eso mismo y por supuesto no me pueden dar respuesta coherente ni lógica. Entonces, realmente yo estoy muy preocupada. Que estemos en silencio, que nos hagamos judia, que nos moldamos la lengua, que traguemos en seco y les aspiran a que eso es lo que debemos hacer. Porque realmente lo único que estamos diciendo es no estamos de acuerdo, no estamos contentos y queremos traer una nueva propuesta. Una propuesta que el pueblo tenga las opciones. Mira, esto es lo que plantea el sistema político comunista y este es el que plantea otro cualquiera, el que sea el partido que se lo pone a levantar y que el pueblo sea capaz de elegir y el que salga será respetado por el tiempo establecido. Pero que tengamos la opción de escoger, porque cuando es una cosa impuesta y a ti no te gusta, pues entonces ya inmediatamente eres un opositor. Pero es que opositor aquí tiene la palabra, una connotación que te denigra. Y yo no me considero una mala ciudadana, como tampoco lo consideran ustedes. Sin embargo, estamos de frente a un gran problema. Yo quiero que las autoridades cubanas entiendan. Yo no quiero una lucha mala y nosotros somos personas pacíficas, nosotros somos mujeres pacíficas. Yo jamás escogería un arma para matar a nadie. Pero yo no pienso como lo piensa a mi país. Yo les dije a ellos, a los dos, les dije, la única arma que yo tengo es mi dignidad y mi vergüenza. No tengo más nada. Tengo mis valores, valores que me fueron dados no por la revolución, valores que me fueron dados por mis familias, los que me criaron, mis abuelos, valores que me fueron transferidos por mi fe cristiana, que son los que me hacen ser el hombre que soy. No tengo otros argumentos. No soy nadie vendido, no soy influenciable, tengo criterio propio. Estoy dispuesto a sostenerlo delante de ellos, delante de Díaz-Canel y delante de quien sea. Yo les dije a ellos, me pueden multar, me pueden meter preso, me pueden juzgar, pero mis ideas no me las van a quitar. O sea, para que entiendan que cuando uno llega hasta este punto en el que uno está, uno está dispuesto a lo que sea. Uno tiene miedo, sí, pero ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque nos asiste la razón, la realidad y no solamente la realidad individual, sino la realidad de la mayoría de la gente. ¿Qué ha dicho Pato? ¿Cómo fue con ti? No, yo, conmigo fue, digamos, bastante rápido comparado con el tiempo que estuvieron contigo hablando. Ya cuando tú sales, eran las cuatro y media de la mañana, cuatro y media de la mañana. A esa hora ellos tenían más sueño que yo. Ellos tenían mucho más sueño que yo. Cuando yo entro, él me dice, fíjate, vamos a ser rápido y precisos, sin tanta muela. Yo le dije, bueno, vamos a ser rápido y precisos. Ustedes son los que, los que quieren preguntar. Vamos a ver. Ellos empezaron, me dijeron, eh, primero que todo, pusieron a unos muchachos en el computador a escribir mi declaración, sí. Preguntándome, bueno, lo mismo que le preguntaron a otro mundo. a qué habíamos ido a las tunas, a qué habíamos hecho, desde que llegamos hasta el momento en que nos arrestaron. Y nada, al final, llegaron a la misma conclusión porque nosotros, que fue lo que le dije yo, yo no te voy a decir mentiras, yo no te voy a decir mentiras, yo primero que todo soy cristiano, y no te voy a mentir. Claro que no. ¿Qué es lo que tengo que decirte? Sí, estamos aquí en Puerto Padre. ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos a debatir la Constitución. ¿Para qué vinimos a debatir la Constitución? Él me decía, ah, para publicarla en el sitio ese que tienen ustedes en Internet. También, sí, para eso también. Pero el objetivo fundamental de esto es mostrarle al cubano que no quiere porque no le interesa. El cubano no tiene cultura política alguna y como no le interesa la Constitución, y a nosotros sí, nosotros estábamos estudiándola, haciendo un resumen, un movimiento para entregarse a los ciudadanos, publicarle en Internet, y eso fue lo que le dije yo que íbamos a hacer. Efectivamente. Y él me dice, bueno, entonces tú eres el coordinador nacional. Porque yo voy a poner un videíto por ahí donde tú hablas y tú te presentas como coordinador nacional. Entonces fuiste tú que organizaste todo esto. Dígole, sí. Y él me dice, ah, pero tú me lo dices así. Yo le dije, Carlos, voy a decir mentira. No hay motivo para mentir. Si yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Efectivamente. Y nada, no, lo otro fue ya cuando nos roban el teléfono, porque yo digo que me robaron el teléfono. Ahí empezaron a tomar los datos del teléfono y me hicieron firmar, me hicieron firmar, no, porque yo lo firmé después que lo leí. Y leí un documento porque trabajan muy mal. Cuando yo leo, todo el resumen de lo que ellos habían escrito en la computadora, de mi declaración, palabras mal escritas, fechas mal escritas, que tuve que decirle a la muchacha, mira, estamos en el año 2018 y tu pusiste año 2118. Ah, está bien, rompe la hoja y vuelve y escribe todo eso. Y volver, entonces, a las cinco de la mañana, cuatro y media de la mañana, yo hablando con un papagayo ahí, sin poder dormir, y ellos así nos van a su trabajo para volver a repetirlo de nuevo, para nada. Bueno, puede ser haciéndolo intencionalmente mal o que no sabía escribir en 2018. Sí, pero no, no fue intencionalmente mal porque su jefe le llamó la atención, le llamó la atención porque estaba, había hecho mal en ese momento. Pero nada, eso no es lo que realmente importa, lo que realmente importa es que sí, fue algo tremendo, pero no, después de eso, ya cuando yo termino, él me dice, ya no tiene más nada que decir, yo le digo, todo lo que tenía que decir, ahí está. Pero tengo entendido que a ti te preguntaron qué saldo tenían en el teléfono. Sí, sí. ¿Y para qué? Él me dice, ¿qué saldo tienes en el teléfono? Pero y eso, ¿es de interés nacional o algo? No entiendo, creo que lo tenían que poner en la oja de los autos del teléfono. ¿Quién es para eso? Sí, y yo cojo y pongo un patrón, porque tuve que poner el patrón del teléfono para poder ver el saldo. ¿Para desbloquearlo? Sí. Y pongo un patrón, y cuando pongo el patrón, la muchacha se me acerca para ver la clave, y yo cojo y le digo el teléfono personal, ya ella se echa para atrás, yo pongo la clave y le pongo lo del saldo y ya ve el saldo y el otro muchacho entonces cuando ve el saldo que ve que estaba en cero me dice ¿y tú no tienes dinero en el teléfono? Como un tono muy loco. Sí, un tono como que nosotros que somos opositores, que es lo que dicen ellos, los americanos no recañan. ¿Y tú tenías cero de...? Sí, yo tenía cero centavos, cero centavos en el móvil. Entonces, y ahí empiezan como con un tono de burla, yo, claro, manteniendo ecuanimidad, calma, para no caer en el juego que ellos querían que uno caer. Claro. Ya después de eso me dicen prepárate que te vas con nosotros para las turas. Yo les digo y ustedes me dicen ¿en qué caro tengo que juntar? Sí, con decisión, con determinación. Sí, porque en realidad ellos lo hacen para intimidar, para intimidar y si quieren hacer otra cosa, bueno, eso es un problema de ellos. Eso es un problema de ellos. Simplemente les dije, claro, ya yo he terminado de decir todo lo que tenía que decir. Y dicen, bueno, pues retiraste. Ahí saco para afuera y ya lo otro que viene a continuación es cuando ya ellos saben como a los 15 minutos nos avisan que ya a ellos se lo llevan para otra parte, no sé para dónde para dónde te llevaron a ti. a Rossocki y a mí nos montaron en un lava verde hasta las turnas específicamente hasta la terminal de viajes interprovinciales para que ya regresáramos para acá. ¿Y te dieron dinero para regresar? 300 pesos en moneda nacional. ¿Te alcanzó para el viaje? Me alcanzó el viaje bueno, 10 UC, 250 pesos camión. ¿Y te quedaron 50 pesos? 50 pesos para otras cosas. Para comer. Que el camión fue hasta el agua grande. El agua grande para acá y un camión que costaba 5 UC. Una máquina que perdía 5 UC. Y tú no lo tenías, por supuesto, no lo pudiste tener en eso, te quedaban 50 pesos. O sea, que esos 50 pesos eran para venir de agua aquí que podía costar hasta 5 UC. y además para comer porque el viaje es como de 9 horas. O sea, que en el viaje ¿qué pudiste comer con esos 50 pesos? Más bien tomar cosas. No pudiste comer. No te alcanzaba para comer. No, no, por supuesto, no me alcanzaba para comer y... Y llegar de la huella aquí. No. No te alcanzaba. O sea, que la noche anterior tú no habías comido, no habías desayunado, te habías pasado la noche entera hablando. ¿Sin 2 mil? Sin 2 mil y te dan 300 pesos, sabiendo que cabre en cuenta 250 pesos que de agua aquí te pueden cobrar hasta 5 UC y que tú como ser humano al fin tienes que comer. Tienes que alimentar. Sí, pero ya esas cuestiones humanitarias de las que tú estás hablando evidentemente para ellos no es importante. De hecho, eso es una parte del tratamiento que ellos nos quieren dar como para que uno pase trabajo, Sí, pero es bueno enmarcarlo porque porque este es un país que todo lo que hacen a norte del pueblo. Y después de esto, después que ya tú vienes a Huawei, bueno, ya tú estabas en Huawei, ahora yo montándome parte, a mí me llevaron desde ahí de la policía de Puerto Padre hasta La Astuna. Me montaron en un carro con uno de cada lado y el chofer y el oficial ¿cómo dijiste que se llamó? El mayor. Raydel. Sí. Raynier. 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 Algo así. Él fue quien me llevó a mí hacia ese lugar en La Astuna que desconozco su nombre viene siendo... Es el centro de instrucción penal de la provincia de La Astuna. Ahí me llevaron entonces cuando entro él le dice al carcelero que me dé entrada en uno de los... ¿eso qué es lo que tiene ahí? Cababozos, eso sí. y ahí me tiene sentado un rato hasta que llega el muchacho de darme entrada me toma todos los datos de medios personales y de las cosas que yo llevo abajo me hacen con una especie de chequeo médico la presión el peso tamaño veas digitales cosas así una foto pero ahí ellos como que yo veo que maltratan quizás no no maltrato físico sino maltrato verbal psicológico sí, sí psicológico tratan de de hacer que uno saque de sí ellos me él me decía me acuerdo que le dije que necesitaba ir al baño y me dijo que no me preocupara que adentro el calabozo iba a tener tiempo suficiente ir al baño y ellos son otras cosas y tú lo ves que comentan entre ellos se ríen de uno entre ellos que están ahí pues nada ya después eso yo vengo llegando y sobre las seis de la mañana me llevaron para el calabozo ya todos ustedes en ese entonces los habían asustado ¿no? bueno eran para una de sus otros interrogatorios pero no me dicen que me cambie de ropa porque me vistieron hasta depreso que me cambie de ropa y que tomaron mis pertenencias salgo hacia afuera y me dan y me dan trescientos pesos y me dieron trescientos pesos lo cual tampoco alcanzaba para que era bastante pero hubo que usarlo y ahí llego a la terminal y ahí logro coger un transporte que me dejó en Jabue Grande y en Jabue Grande estando a la parada me encuentro con acá el hermano Carlos lo cual me dio mucha felicidad cuando lo vi el único que tuvo la experiencia en el calabozo fuiste tú sí después nos enteramos que en el curso del día de ese día a Rogelio de Granma de Arien de Santiago fueron soltados y ya ya todos estábamos en casa felizmente con una experiencia que nos había traído una fortaleza en el caso tú me contaste una historia que me gustaría que pudieras compartir con todos que nos escuchen tú ibas orando nosotros somos cristianos creemos en Dios tú ibas orando por el pasillo de ahí del centro penitenciario para el calabozo ajá iba rumbo a la senda del calabozo y tú ibas orando y pidiéndole a Dios que te acompañara que no estuviera si yo sé lo que me quieres decir si y cuando entré cuando ve esto la senda eso fue algo tremendo veo encontrar eso en una senda fue lo que más me llamó la atención en la parte de arriba de la presiana escrito con pasta dental aunque antes que decía Jesucristo está contigo entonces cuando yo veo eso una vez más se reitera a mí que no estaba solo claro aunque hay veces que las personas piensan estar solas nosotros los cristianos sabemos que nunca estamos solos entonces eso me trajo a mí a pesar de que estaba en esa condición un confort una tranquilidad y una paz interna que fue tremenda eso fue lo que llegué bueno la madrugada entera sin dormir tremendo sueño pero llegué ahí y hasta dormir en el caraboz sí sí ha sido todo bueno escucharle y saber cómo ha sido la experiencia de ellos en esta historia y también saber que aún cuando atravesemos situaciones muy complicadas pues Dios el Dios en el que creemos nunca nos va a abandonar jamás nunca nos va a abandonar por mi parte yo estaba acá en la casa cuando me llamaron desde los Estados Unidos el Johanna me llamó para decirme lo que les había pasado llamé al 113 porque Johanna me tratando de dar con el número de la policía de de Puerto Padre entonces llamo al 113 solicitándole el teléfono de la policía de Puerto Padre y allí me informan que los números telefónicos de las policías son números privados y que no se pueden dar entonces yo les digo a la muchacha que me atiende que yo tengo un familiar aquí que cómo yo puedo averiguar del número de la policía para poder saber de mi familiar y me dice que lo más que podía decirme era que marcaran el 106 de paso les estoy diciendo estuve horas marcando el 106 del día miércoles ¿qué día fue miércoles? 15 de agosto miércoles 15 de agosto del 2018 a partir de las 11 y media de la noche yo empiezo a marcar el 106 y nunca hasta la fecha el 106 me respondió estuve horas marcando el 106 tratando de conseguir un número para saber del paradero de mi esposo y de nuestros amigos y el 106 nunca si hubiera sido otro evento como lo hemos tenido de robo de encapuchados metidos en la congregación con pistolas asustando a la iglesia si hubiera sido un caso de eso no sé que no hubiésemos hecho porque nunca el 106 me respondió de hecho nunca pude dar con un número de teléfono de ninguna policía de ningún lugar porque nunca nadie me respondió sin embargo me llamó la atención que de Radio Martí si me llamaran se ocuparan del caso estuvieran indagando y de hecho yo tuve información a partir de ellos lo cual realmente me llamó mucho la atención como yo dentro de mi país no pude acudir a ningún lugar en busca de información y como desde afuera desde el enemigo como te dicen aquí yo pude obtener información del paradero de ustedes no son tan enemigos los que parecen enemigos ni tan amigos cosas que solo sirven para uno cuestionarse y para uno afionarse en lo que creen en lo que creen yo aquí tenía el proyecto el proyecto de la constitución de la república de Cuba y en el artículo este es el artículo 19 en el artículo 19 en cuanto a las relaciones internacionales dice así la república de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales por lucha por los derechos democráticos una contradicción ¿no? entonces veo a mi país que ayuda y da asilo a los que tienen problemas políticos con sus ideales en la lucha por la democracia y nosotros estamos acá adentro pidiendo que por favor solamente nos escuchen vamos a conversar vamos a a ver qué pensamos cada uno vamos a respetarnos y vamos a a ver que no somos ni tan criminales ni somos tan antisociales solamente tenemos una manera de pensar diferente no porque la haya leído lo que yo pienso no es porque lo leí no es porque nadie me pagó para que lo creyera te invito a que vengas a mi casa te voy a enseñar cómo vivo te voy a enseñar cómo he vivido todos estos años cómo hemos llegado hasta acá te voy a enseñar de la fatiga que me dio hace tres días porque no tenía que almorzar porque no había arroz en todo jovellano para comprar ni yo ni mi familia mi gente de la iglesia que cuando empezamos a pedir que nos ayudaron con el arroz porque no teníamos que comer había otra gente también sin almorzar no hay donde comprar arroz y muchas cosas más entonces mi propia realidad me es suficiente para pensar como pienso y eso es insensurable nos podrán censurar cuestionar llevar hacer pero nuestra realidad es suficiente para justificar lo que creemos y defender y enamorar la verdad por la que estamos luchando me llama la atención en ese artículo es que no entiendo cómo puede dar el asilo político a una persona que en otro país es seguida perseguida o en sus ideologías políticas o por lo que piense o en su ideología religiosa o lo que crea cuando aquí a tus propios ciudadanos tú no se los respetas a ver y si por ejemplo ahora viene uno de la oposición en Venezuela a pedir asilo político en Cuba ¿se lo dolaría? probablemente no claro entonces ¿a quiénes son los que tú le das asilo político? bueno entonces tú le das asilo político a los que piensan como tú no es a los que son perseguidos por sus ideales es los que luchan en contra del imperialismo el fascismo el colonialismo el neocolonialismo cualquier otra de la dominación la discriminación y el racismo pero a la vez me llama la atención porque en estos momentos una de las de las de las nuevas leyes que se está proponiendo es el matrimonio igualitario tratando de hacer una constitución en Cuba más más inclusiva más inclusiva ya superamos la esclavitud ya superamos el racismo ya superamos la discriminación con la mujer ahora estamos en plena noche en contra de la homofobia pero cuando yo no he visto la constitución yo me doy cuenta que quien se queda aquí en una condición sin mencionar sin mencionar pero en una posición excluyente es el que piensa diferente al opositor al que piensa diferente que además le han llamado opositor que en cualquier lugar del mundo es una palabra cualquiera pero que aquí toma un matiz tan ideológico que llegan a ser hasta rechazados por la sociedad entonces ha llegado el momento de que nosotros desmictifiquemos el concepto de opositor y ayudemos un poco a la sociedad a entender que pensar diferente no hay ningún delito yo creo que eso se desmictifica a golpe de valores de moral a golpe de moral a golpe de verdad y documento y documento bueno yo viendo esto nosotros hemos estado estudiando esto para ver que que es lo que propone el proyecto de constitución y para mi esto es una mentira claro es un juego que le están haciendo al pueblo de Cuba para ellos perpetuarse una vez más en el poder cambiando simplemente palabras pero dentro del mismo marco como bien dicen ellos ahí del socialismo se toca esto se toca aquello pero el socialismo nadie habla que yo puedo hacer mi partido político porque tengo los seguidores y las propuestas claro lo que hay que tener para lograrlo si lo tenemos ¿por qué lo podemos hacer? bueno hace poco decían en el programa Raúl Castro que en Cuba no puede haber pluripartidismo porque el pluripartidismo divide a la sociedad pero yo me pregunto ¿cómo la sociedad de Cuba va a llegar a estar más dividida? yo no creo que pueda estar más dividida de lo que está ahora que ellos mismos la han dividido ellos mismos la han dividido porque ahora mismo quizás los que yo creía que eran muy amigos lo dejan de ser mucho que yo creía que estaban al lado mío las buenas y las malas quizás vean este video y digan ¿acaso a los barrios no voy más? entonces eso no divide la sociedad no divide la sociedad e injustamente la divide ¿no? claro yo y a conveniencia de ellos entonces lo lo yo no sé si bien llamado o mal llamado chihuato eso no divide la sociedad ponerte un presidente CDR en tu barrio que te esté vigilando las 24 horas al día eso no divide la sociedad entonces ¿quiénes son los que han dividido la sociedad? ¿los partidos de la oposición o el partido comunista? bueno yo creo que quien tiene en este país de la manera en que está no somos opositores claro es la mala gestión del régimen por la imposición el capricho la intolerancia la estrechez mental cuba no está conectada por dos razones que esas no entonces el ciudadano cubano no es responsable de que el cubo esté así la oposición no es la responsable de que el cubo esté así son los que gobiernan son los que controlan ¿por qué? porque quieren aferrarse a un partido único que para colmo ahora le incluyen ya está ya el partido único ya venía con elementos que son contradictorios martiano y marxista sí que no tienen a que ver no con él absolutamente y ahora le incluyen fidelistas también también entonces una vez más vemos esta tendencia del culto de la personalidad y quieren de todas formas perpetuar la memoria de quien yo considero es un dictador o fue pero todavía queda el fantasma de sus frases discursos imágenes porque han intentado convertirlo en un dios en un símbolo y yo creo que que son esos los elementos que hacen que el ciudadano esté tan desesperanzado y tan falto de perspectiva por eso es que se van a otro lugar donde puedan encontrar ese espacio para hacer realidad sus proyectos personales bueno yo a manera de conclusión quiero denunciar toda la represión que está habiendo en este momento en el país represión que según ellos van a censurar y van a seguir censurando como estaba en un video que habló Díaz Canel después que Díaz Canel entró al poder creo que esto ha incrementado mucho hablábamos de algunos datos que hay por ahí los vamos a poner los vamos a poner entonces de mi parte si denuncio al régimen por su represión por violar la libertad de los cubanos por violar nuestra libertad de derechos libertad de expresión libertad de movimiento libertad de asociación yo en lo personal lo denuncio y no solamente lo violan sino que lo condicionan a una ideología que es solamente la que ellos promueven además el argumento de la ideología es un argumento puramente para justificar el poder de una familia para mí el asunto del cubo no es un asunto de ideología sino de poder poder militar poder dictatorial de una casta de un grupo privilegiado que enarbora entre comillas la ideología socialista para salvaguardar sus intereses y sus riquezas a expensas de la pobreza y la miseria de la mayoría de la gente entonces no es un asunto de ideología sino de poder de monopolizar el poder y a toda costa el precio que sea necesario lo están haciendo yo también me uno perdón a tu denuncia se siguen violando los métodos han cambiado las detenciones breves etcétera pero todavía se siguen violando las libertades y derechos en este país que nadie piense que eso ha cambiado se está recrudeciendo y lo único que han cambiado son los métodos pero las libertades y derechos se siguen violando constantemente por el órgano represivo de la seguridad del estado yo considero que nosotros tres somos una representación de cómo de diferentes sectores del país ellos se expresan con palabras bien políticas y bien fuentes yo no me expreso así no están así como ustedes pero igual no estoy dispuesta bajo ningún concepto ni precio a entregar mi libertad mi libertad de pensamiento mi libertad de hablar porque porque yo soy una mujer mayor yo soy una persona adulta porque yo sé lo que pienso y lo voy a defender la verdad es que creo lo voy a enarborar a cualquier precio porque no creo que en este siglo en este país en este tiempo haya nadie que me pueda decir a mí que tengo que decir eso no lo voy a permitir muy bien no somos solo un número social una herida por cerrar o una meta sin cumplir y que no lo voy a haber Gracias.